hacia estas habilidades. Por ejemplo, pues que los estudiantes ya ahora tienen que prepararse para algo inclusive nunca antes visto o experimentado por nosotros, que es cómo conectarnos de forma remota, ¿verdad? A veces niños de edades tan tempranas, en primaria u otras edades, pues cómo poder trabajar de alguna forma más colaborativamente en estos ambientes donde podamos igual poner en práctica estas competencias que son decisivas pues para las habilidades que se requieren para adaptarnos a la sociedad, ¿verdad? Poder realmente pues estar inmersos dentro de una sociedad que nos demanda que tengamos un pensamiento más crítico, más reflexivo, que podamos colaborar unos con otros y realmente pues esos son como aspectos importantes que nos gustaría enfocarnos, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizar las tecnologías pues para lograr favorecer este tipo de competencias o las habilidades también que están planteadas a nivel de lo que es el currículum a nivel nacional del Ministerio de Educación Pública? Podamos conocer acerca de algunas de estas tecnologías, pero sobre todo también los estudiantes que sean conscientes también del desarrollo sostenible, del cambio climático, muchos temas que obviamente pues no lo veíamos hace 5, 10, 20 años atrás, pero no eran como tan potentes como lo son hoy en día. Y sobre todo también hablar acerca de eficacia y eficiencia, ¿verdad? Es un mundo pues obviamente muy retador para nosotros como educadores porque nosotros era un mundo diferente como nosotros lo vivimos, pero también con la convicción de que nosotros podemos estar al tanto, ¿verdad? Y que vemos cosas muy positivas acerca de las prácticas educativas que realizamos a diario, ¿verdad? Y muchos de ustedes que estoy seguro también que ustedes tienen lecciones muy bonitas que compartirnos, ¿verdad? Entonces en este sentido es como el eje orientador del cual el programa pues lo ha tomado como un norte para lograr trazar como un trabajo a nivel nacional. Entonces ahí es donde les quiero comentar un poco acerca de por qué el programa, ¿verdad? Esto es una alianza público-privada que ya tiene 34 años. Es algo inclusive muy extraño, ¿verdad? Porque usualmente a veces este tipo de alianzas no son tan duraderas y es algo que efectivamente ha llamado la atención del mundo, ¿verdad? De diferentes países en diferentes partes o continentes pues ha llamado la atención y se ha analizado el estudio o el caso de lo que ha sido este programa donde el Ministerio de Educación Pública está apoyando a una fundación para lograr introducir las tecnologías digitales en el sistema educativo público con el fin de desarrollar las capacidades que vimos anteriormente, capacidades que estén orientadas a que los estudiantes puedan aprender y participar de forma plena en el siglo XXI. Es un gran reto, ¿verdad? Pues lo que estamos hablando de que es algo a nivel nacional pero se ha venido ya inclusive avanzando grandemente a lo que ha sido a nivel de cobertura en centros educativos de primaria, secundaria, en jardines infantiles. Entonces pues sí, tenemos como una cobertura que ya va como del 95%, 97% si no me equivoco y va creciendo, ¿verdad? Poco a poco. Obviamente esto pues va a depender del presupuesto a nivel nacional pero sí efectivamente es algo para lo cual tenemos como país este programa que ha venido beneficiando a estos centros educativos que posiblemente algunos de ustedes sean parte, ¿verdad? De este programa y tal vez ahí inclusive ustedes nos puedan comentar experiencias de cómo han venido implementando estas tecnologías. Me gustaría comentarles o empezar a preguntarles a ustedes unas consultas que tenemos por acá. Este enlace lo voy a copiar, voy a hacerme un momentito de la presentación en modo completo para compartirles este enlace que está acá. Lo pueden copiar aquí igual, pero voy igual a compartírselos por acá. Me gustaría comentarles o preguntarles más que todo para comenzar, ¿cuál consideran ustedes que ha sido el uso más potente que han realizado de la tecnología con sus estudiantes? Es como ese tipo de uso, porque me imagino que a ustedes al leer el título pues tal vez les llamó la atención por eso, ¿verdad? Usos poderosos de la tecnología. Bueno, primero me gustaría pues que valoremos o que nos podamos conocer un poquito a partir del tipo de usos que ustedes han venido realizando y que me puedan comentar aquel que ustedes consideren como más poderoso en el sentido del impacto que ustedes han visto con sus estudiantes, donde los estudiantes han dicho como, wow, ¿verdad? O uno como docente tal vez uno dice, interesante, hice esto y nunca lo había logrado con mis estudiantes de que me pusieran tanta atención o los vi realmente con un gusto enorme, ¿verdad? Como nunca antes lo había visto utilizando otro tipo de metodologías, ¿verdad? Entonces vamos a compartirles por aquí en el chat este enlace. Lo pueden hacer mediante una frase corta o mediante una palabra clave, ¿verdad? Como ustedes gusten. La pregunta clave es, ¿cuál ha sido el uso más potente que ustedes han realizado con sus estudiantes utilizando la tecnología? Que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Utilizar el Word o el PowerPoint con una presentación, pero igualmente pueden haber otro tipo de usos que ustedes se han diversificado, ¿verdad? Y tal vez ustedes se han dado cuenta, ah, mira, esto es muy diferente, ¿verdad? Como lo venía haciendo y tiene un impacto, ¿verdad? En el estudiante y ustedes sienten como, pucha, realmente este uso fue poderoso por eso, ¿verdad? Ahí, por favor, tal vez si me avisan si logran ingresar bien al enlace. Tal vez en el chat. O para tal vez indicar si lograron ingresar al enlace y lograron hacer su posteo por acá. Voy a tener un poquito la presentación como para poder ver si logran ingresar bien a esta información. Ok. Ok, por aquí ya nos indican que sí funciona. Muchísimas gracias a la docente Paola, al docente Lester. Perfecto. Entonces, por acá vamos a darnos unos cuantos minutitos para que puedan hacer su aporte con esta pregunta. Ok. Y les voy a compartir aquí la información de lo que ustedes van comentando. Ya por acá, entonces, podemos observar a partir de sus aportes que esos usos poderosos que ustedes han visto importantes, por ejemplo, han sido con los programas como Prezi para realizar encuestas, que sí, efectivamente, por ejemplo, Prezi para desplegar información interactiva es muy útil. Encuestas como para ver en tiempo real la información de los aportes de las personas, como lo estamos haciendo en este momento. Morales interactivos, Geniali, que también nos ayuda a hacer presentaciones muy interactivas y con un diseño muy bonito, muy amigable para todos. Cuises, presentaciones creativas, charlas. Ah, el aula invertida. Qué interesante. Sí, el aula invertida. Por ahí es una nueva tendencia que estamos viendo que toma fuerza, ¿verdad? Ahora con estos temas de la pandemia. Clases a distancia, perfecto. Por ahí anda también. El uso de CAHOOT, que efectivamente, sí, les cuento que, por ejemplo, cuando yo utilicé el CAHOOT con mis estudiantes, fue como un cambio total, ¿verdad? En cuanto a como vi los estudiantes a la dinámica, ¿verdad? Cómo la estaban pasando bien, ¿verdad? Con las preguntas. Y entre ellos mismos fue una dinámica muy diferente, que yo no había observado de otra manera. Pero con las otras metodologías más tradicionales. Entonces, efectivamente, ese tipo de cosas, qué valioso que ustedes lo comentan también. Excelente. Muchas gracias. Esto nos da como una muy buena idea, un punto de partida, pues acerca del tipo de usos que estamos utilizando. Y en realidad, acá, pues lo que yo vengo a proponerles es como ver a grandes rasgos cómo podríamos hacer como una clasificación de estos grandes usos de la tecnología. Yo veo por acá algunos, pero hay otros que no los estoy viendo que ahorita se los voy a comentar más adelante. Y entonces, me alegra ver que ya algunos están utilizando información o herramientas muy valiosas. Pautón, también que lo mencionan, para hacer caricaturas, que sobre todo, pues, es muy gustado. Inclusive, pues, no solo en primaria, en secundaria, también nosotros disfrutamos mucho de las caricaturas. Las grabaciones, que también nos dejan mucho, son muy valiosas para poder hacer, inclusive, una grabación de una clase y que el estudiante pueda repetirlo las veces que necesita acerca de un concepto, entre otros. Buenísimo. Muchísimas gracias. Voy a ir de nuevo por acá a la presentación. Acá. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿cuáles son, entonces, estos usos que yo les vengo a proponer a ustedes? Les quiero comentar, pues, algunos que hemos venido utilizando en el programa, que los hemos... han surgido a partir de muchas investigaciones. Por ejemplo, Michelle Fuland, María Longuorti, entre muchos más. Entonces, esto lo hemos analizado a partir también de ejemplos que podríamos utilizar con los equipos que entregamos a nivel nacional, que como les decía anteriormente, pues, somos un programa que es público, ¿verdad? Y que entonces, este, lo que hacemos es incluir la tecnología desde aquellos que tal vez no nos conozcan, desde, por ejemplo, las escuelas más remotas o liceos rurales. Este, esto es algo, pues, para también tener orgullo en el país de que esos estudiantes tienen un... se les da un equipo, ¿verdad? Una computadora que puedan utilizar en todo momento, 24 horas al día. Entonces, no solamente cuando están con el docente, sino también en sus hogares. Y son estudiantes que definitivamente no tienen como muchas posibilidades económicas. Entonces, efectivamente, nos da oportunidad de romper esa brecha. Entonces, estos programas, pues, básicamente nos ayudan a hacer lo que vamos a ver por acá. Por ejemplo, lo que ustedes... las ideas que ustedes nos dieron anteriormente, por ejemplo, hacer encuestas o, por ejemplo, presentaciones interactivas con Genial y demás, pues, podríamos inclusive considerarlas en este primer uso poderoso, ¿verdad? Donde podríamos dar oportunidad con una presentación que las personas, a los estudiantes, se les pueda facilitar cómo comprender un concepto que es muy complejo, ¿verdad? Y tal vez el tener un video también interactivo nos va a ayudar a comprender esta información, así como también crear nuevos conocimientos. Que esto, por ejemplo, cuando ya les damos oportunidad que los estudiantes puedan hacer... agarrar un concepto que nosotros les damos y reformularlo y plantearlo con otras fuentes de información, por ejemplo, como sucede en ciencia, pues, ahí básicamente estaríamos aplicando un uso poderoso. Y tenemos varias herramientas que les voy a dar más adelante los recursos para que ustedes los exploren y ustedes, el que les parezca más interesante, igualmente ustedes me puedan comentar qué les parece. Y algo que nosotros estamos haciendo, pues, ahora con Teams, ¿verdad? Que ahora está... que lo hemos tenido que utilizar por temas de la pandemia, de cómo nos podemos conectar con otros, pero sobre todo más que conectarnos, ¿cómo podemos generar experiencias de aprendizajes colaborativos? Entonces, esto se refiere al tercer uso poderoso y tenemos un cuarto uso poderoso que igual se los voy a... los vamos a ver más en detalle. Entonces, aquí lo voy pasando un poquito más rápido, pero lo vamos a retomar nuevamente. Igual aquí lo que me interesa es compartirles esta presentación y que les quede a ustedes aquí una muy buena batería de información, o sea, que realmente salgan como muy robustos a nivel metodológico. Entonces, por eso, ahí me disculpan si tal vez sienten en algunos momentos que hay como mucha información, pero en realidad lo que queremos es ahorita darles oportunidad para que la exploren con más detalle y ideas de aplicación que están involucrados en cada uno de estos usos poderosos. igual con toda confianza. Si hay algo que no entienden o algo que no queda claro, ahí por favor me avisan en el chat y le agradezco a Karen que me avise tal vez por medio del audio porque como estoy en pantalla completa no estoy viendo el chat. O igualmente, si ustedes quieren habilitar su micrófono para poder hacer alguna intervención con todo gusto. El uso poderoso 4, a mí en particular, es uno de los usos que más me gustan. es cómo podemos utilizar la tecnología para poder acercarnos a nuevo conocimiento pero con audiencias auténticas y propósitos reales. Aquí esto es como resolver un poco el mundo, pero vamos a ver un poco más en detalle en qué trata. Y el uso poderoso 5, que básicamente tenemos que involucra controlar más el proceso de aprendizaje y lograr mayor autonomía. Cómo la tecnología nos ayuda a hacer como todavía más visible nuestro proceso de aprendizaje y darnos cuenta de dónde estamos en cuanto a la comprensión de la información y qué nos falta. Entonces vamos a ver un poco más en detalle. Voy a ingresar acá a una información que tenemos más en detalle donde tenemos los usos poderosos aquí alrededor, los 5 usos, pero tenemos este sistema de clasificación 1, 2 y 3. Y aquí no es como para que se nos asusten. En realidad es lo que queremos acá es que estos usos tienen, cada uno de estos usos tienen muchísimas ideas de aplicación sobre el mismo tema, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos al primer uso poderoso que trata de descubrir y comprender el nuevo conocimiento, hay ideas de aplicación que si por ejemplo les damos clic aquí en el número 3, nos van a dar ideas como que los estudiantes exploran recursos o contenidos digitales que han sido seleccionados por ustedes como docentes. O los estudiantes también están utilizando herramientas digitales para poder explorar un contenido curricular en el contenido de un problema o un desafío que usted se los plantea. Aquí la clave o lo que quiero darles a entender con esta numeración del 1, 2 y 3 es que aquí hay como una progresión de lo que podríamos considerar como el ideal de avance del estudiante. Porque como vieron este nivel 3 que son todos acá en forma similar son muy guiados ahí realmente nosotros a veces por obvias razones porque cuando estamos comenzando con ellos en el ciclo lectivo o si son de edades muy tempranas obviamente es muy natural y necesario que nosotros estemos con ellos en todo momento para plantearles qué es lo que van a hacer qué herramienta van a utilizar etcétera. Pero es un proceso como muy guiado. Cuando nosotros vamos llegando a un nivel más idóneo del avance del estudiante por ejemplo el nivel 1 aquí el estudiante más bien está llegando a una mayor autonomía porque por ejemplo está utilizando este mismo uso poderoso el de descubrir y comprender nueva información pero lo está haciendo ya no tanto porque usted está encima de ellos sino porque ya el estudiante está tan motivado tan interesado que ya más bien se está formulando ellos mismos sus propias propuestas y ellos mismos están también utilizando su tiempo personal más allá de la jornada escolar para lograr acceder a sitios o plataformas para poder apoyarse en sus recursos de apoyo ¿verdad? No es solamente ya invertir la tecnología para jugar y jugar y jugar ¿verdad? Sino como ya si usted lo ve en el recreo utilizando esto ¿verdad? Que a veces asusta cuando usted ve a un estudiante que en serio está utilizando el celular para buscar una información pero se lo digo por experiencia por experiencia mía como docente de que yo a veces lo que vi a los chiquillos en el recreo era como jugando juegos ¿verdad? y entonces es algo que nosotros como docentes tenemos que tener en el mapa ¿verdad? Como nosotros logramos estar planteando una pues como un proceso de cambio ¿verdad? en cada uno de estos usos y también la idea es ver en dónde nosotros nos encontramos como docentes por ejemplo en el uso poderoso 2 también puede hacer que sea muy utilizado nosotros en nuestra experiencia en el programa hemos visto que se utiliza mucho el uso poderoso 1 y 2 porque como vieron este es de poner a los estudiantes a investigar y a veces es en forma muy guiada ¿verdad? De hecho lo hemos visto que está muy por acá ¿verdad? en este nivel 3 y también hemos visto que es muy común utilizar esto de crear nuevo conocimiento donde ya más bien mediante el apoyo del docente se le dan consignas a los estudiantes para que ellos hagan una presentación o una investigación ¿verdad? lo cual está bien ¿verdad? pero aquí también tenemos otros usos que podemos ir explorando por ejemplo el uso poderoso 3 que es aprender en conexión y colaboración con otros este también lo hemos visto ¿verdad? hay un nivel inicial donde nosotros estamos haciendo la posibilidad mediante Teams o programas que nos permiten conectarnos unos con otros para compartir ideas socializar producciones digitales también como lo estoy haciendo yo con ustedes en este momento estoy socializando una producción que diseñamos y también pues lograr obtener la alimentación ¿verdad? por ejemplo que ustedes mediante la mensajería ustedes me pueden indicar algo que les parece de mayor agrado o algo que tienen duda y podamos construir juntos ese conocimiento ¿verdad? entre todos pues ahí estamos aplicando estas ideas de aplicación de este uso aquí los estudiantes pues también podemos ponernos a trabajar en equipo ¿verdad? o como codiseñadores de producciones digitales un nivel 2 donde los estudiantes ya están aprendiendo en conexión ya no solamente con nosotros ¿verdad? de las personas docentes con el estudiante en esa sección o en ese grupo sino que aquí usted ya empieza a observar que los estudiantes están involucrando con otros docentes con otros estudiantes otras secciones y también usted está observando participación de la familia personas fuera de la institución en procesos de aprendizaje entonces por ejemplo también se utilizan las redes sociales para hacer tareas estudiar juntos y se comparte información hay un uso un uso tecnológico en el cual podemos compartir información es algo que se hace en este nivel con el apoyo de la persona docente donde la persona docente crea un espacio común donde las personas pueden descargar cosas y también la persona docente les da información para que puedan investigar entonces usualmente se utiliza un sitio web un blog una wiki o una red social y tenemos también como un nivel el nivel ideal ¿verdad? acá en cuanto a este uso poderoso que nos invita a aprender y colaborar unos con otros aquí es donde los estudiantes están más bien ellos mismos están creando una plataforma están administrando su propio blog ¿verdad? por darles un ejemplo o ellos mismos están creando un club donde están con otros estudiantes sobre una temática de aprendizaje fuera del contexto del centro educativo donde están ampliando sus oportunidades de aprendizaje los estudiantes también participan en revistas digitales y en comunidades virtuales de aprendizaje donde están subiendo sus producciones no solamente como ver que estudio antes del examen ¿verdad? o para hacer la tarea sino como que se está viendo una interacción unos a otros están recibiendo retroalimentación y también están apoyando las producciones de otros entonces no sé si queda claro pues como un poquito esto a lo que se refieren los números y cada uno de estos usos poderosos tal vez si me puedan dar la alimentación en el chat o indicarme si se va entendiendo la idea para ver si necesito explicar un poquito con más detalle con todo gusto lo puedo hacer pero ahora hay una pregunta por parte de Guillermo Alfonso ¿cuáles son las actividades con tecnologías digitales que podemos utilizar para que el estudiantado con necesidades educativas especiales logre insertarse provechosamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje? claro es importante la pregunta de don Guillermo si no me equivoco si efectivamente este don Guillermo pues nosotros podemos implementar cada uno de estos usos poderosos está implementado para todos en realidad dependiendo de las diferentes necesidades intereses incluyendo los estudiantes que tenemos con necesidades educativas especiales nosotros podemos abordar esto ahora yo les voy a compartir un material y ahí me gustaría tal vez este don Guillermo que usted pueda explorar ahí algunas de las informaciones que tenemos para cada uno de estos usos poderosos donde les van a dar como algunas ideas consejos estrategias que ustedes pueden utilizar y que pueden adecuar para básicamente cualquier nivel verdad también está mucho en el arte también de como nosotros por ejemplo si estamos diseñando una producción para ser compartida o socializada con todos necesitamos considerar lo que llaman el diseño universal de aprendizaje verdad que eso es otro gran tema verdad importante que podríamos como también que es parte de todo esto como nosotros también como docentes vamos adquiriendo ese arte de ir diseñando algo que si nosotros lo hacemos atractivo para los inclusive estudiantes que tienen alguna necesidad donde no pueden escuchar verdad bien o no pueden ver alguna información o tienen algún nivel de autismo discapacidad entonces si nosotros hacemos un material que ellos puedan entender bien pues de alguna forma esto nos facilita que todas las demás personas también los podamos de alguna forma pues con mayor facilidad comprenderlo verdad pero si efectivamente ahora si gustan el material que les vamos a compartir les voy a dar un tiempito para que ustedes lo exploren y cada uno desde sus propias necesidades e intereses ustedes tal vez puedan ir viendo cómo lo pueden aprovechar y ustedes me puedan compartir también cómo van viendo esas ideas de conexión entonces básicamente vamos a continuar verdad el uso poderoso 4 que yo les decía que es uno de mis usos favoritos verdad en realidad es porque nos pone en contacto yo al ser de ciencias nos pone en contacto con científicos o expertos o con personas que son conocedores de un determinado tema entonces aquí nuevamente vamos a ir viendo el nivel 3 donde aquí los estudiantes están explorando a partir de lo que usted tiene que dar a partir del currículum verdad o su programa de educación de ministerio de educación pública usted se fija los contenidos o las actividades de mediación las habilidades el indicador todo lo que usted necesita que suceda en la clase verdad pero usted selecciona obviamente cosas que le van a dar como un contexto aplicable al mundo real verdad por ejemplo el COVID verdad o como problemas donde los estudiantes les puede interesar como algo en las cuales puedan involucrarse verdad la contaminación de un río verdad porque está sucediendo el cambio climático verdad pues muchos problemas que los estudiantes inclusive ellos mismos tienen ideas verdad de lo que van viendo en su mundo acerca de cómo lograr involucrarse entonces empiezan a explorar hay una exploración inicial donde por ejemplo analizan ese problema que hay del mundo y empiezan a utilizar la tecnología porque van a ver un video que les va a ayudar a comprender facilitar la comprensión de ese tema o algún contenido X o Y que ustedes les puedan dar en el nivel 2 ahí básicamente están explorando ya el problema pero no solamente es para comprender el problema como tal sino que ellos están dando ya una propuesta de solución y la están difundiendo cómo curar el COVID verdad y cómo difundir la cura verdad no sé por darles un ejemplo muy fuera del contexto pero en realidad es como para que que me puedan comprender que aquí la idea es como agarrar un problema real que estamos viendo todos desde el nivel comunitario verdad muy local hasta el nivel mundial verdad y cómo entonces el estudiante lo comprende y ya empieza a involucrarse donde genera una propuesta de solución y hace una presentación bonita y la comparte entre los compañeros de la clase etcétera eso es a lo que se refiere este segundo nivel y el nivel ideal es aquel donde ya no solamente hizo comprende el problema hizo una propuesta de solución sino que ya está en contacto con gente experta que también está trabajando en la solución de ese en la resolución de ese problema los estudiantes están contribuyendo están colaborando con otras personas involucradas entonces por ejemplo hicieron empezaron con una investigación pequeñita acerca de la contaminación del río verdad que pasa por su comunidad ya encontraron una propuesta de solución de cómo el río se puede de alguna forma mitigar la contaminación por darles algún ejemplo y en este momento ya empiezan a entrar en contacto con gente experta que está trabajando en la universidad y que está trabajando en ese mismo río para lograr tener alternativas de solución y están involucrándose unos con otros aquí hay ejemplos por ejemplo como aplicaciones como iNaturalist o aplicaciones en las cuales un problema real que tienen los biólogos es que estamos perdiendo la biodiversidad y no sabemos que estamos perdiendo porque los científicos no tienen el tiempo suficiente para poder abarcar todas las zonas geográficas que hay y encontrar especies que tal vez son nativas endémicas y ahí es donde las personas con sus teléfonos celulares un niño un joven se convierte en un científico porque le toma una fotografía a una ranita que vio caminando el colegio y esa foto al compartirla en una red donde están viendo expertos la información pueden identificar la especie y el científico puede decir ah esta especie que yo estoy estudiando de rana que la estoy viendo en África o en Asia lo que sea también está presente en Río Cuarto de Grecia por darles ejemplos entonces por eso les decía que a mí esta en particular me gusta más es algo como que a nivel de ciencias sobre todo vemos mucha oportunidad de contacto con expertos y los jóvenes si logran hacer este proceso pues también les motiva a ver inclusive cómo sus aportes están siendo utilizados por otra gente que le toma importancia entonces obviamente no es sencillo es como todo un proceso como les decía como un caminar desde el nivel 3 llegar al nivel 1 eso es a lo que se refiere Karen no sé si hay alguna pregunta duda hasta acá no por el momento no hay preguntas perfecto gracias y bueno ya el último uso poderoso que es el que nos indica que es cómo podemos usar la tecnología para controlar más el proceso de aprendizaje y lograr mayor autonomía pues bueno en el 3 donde empezamos con los chiquitos verdad o por ejemplo un estudiante en un nivel inicial comenzando el ciclo lectivo pues básicamente estamos utilizando herramientas digitales para que ellos sencillamente puedan estar haciendo visible su pensamiento podemos hacer ponerlos a ellos a crear un mapa conceptual verdad donde ellos con un determinado tema como una actividad diagnóstica inclusive una actividad de mediación diagnóstica pues ellos nos puedan dar a entender qué conocen del sistema digestivo entonces ellos pues de alguna forma están utilizando la tecnología para poner en un formato digital qué saben acerca del sistema digestivo y no solo eso también sino que lo puedo socializar con otro verdad y de alguna forma ver cómo lo realimentamos en el aprendizaje del sistema digestivo pues por darles un ejemplo otra idea de aplicación en este uso es cómo ellos pueden comprender y contribuir a definir criterios para valorar las producciones digitales y evaluar evaluarlos tomando como insumo la realimentación que reciben de la persona docente de los campañeros y otras audiencias entonces por ejemplo siguiendo el ejemplo anterior donde yo tengo una imagen que yo creé de un mapa conceptual de lo que yo conozco el sistema digestivo pues obviamente yo la puedo socializar con mi persona docente verdad que me va a decir otras ideas otros conceptos que me faltaron u otros compañeros también o al mismo tiempo mi mismo mapa le puede ayudar a otros acerca de de poder complementar la visión que ellos están teniendo de ese determinado concepto en el nivel 2 aquí por ejemplo podemos ver que ya los estudiantes están utilizando bitácoras de aprendizaje en sitios que están siendo administrados por el docente aquí pues de alguna forma vemos que ya el estudiante hace visible su pensamiento ya de una forma como más rutinaria siempre de la mano de la persona docente que le está dando como una bitácora por ejemplo no sé si ustedes han utilizado OneNote es el OneNote es una herramienta que viene como parte del paquete de ofimática en Microsoft es gratuita y precisamente hace eso es como tener un cuaderno en físico pero ponerlo en digital y usted puede tener como una serie de cuadernos de cada materia ¿verdad? y también podemos ver como los estudiantes pueden explicar sus trabajos o experiencias de aprendizaje reflexión sobre lo que han aprendido y por qué es importante y lo cual a veces no es tan sencillo a veces los estudiantes hacen muchas las cosas pero nos cuesta ver ¿verdad? como si realmente el estudiante está haciendo como ese proceso reflexivo que queremos que pase o como lo hablamos al principio ¿verdad? que es lo que queremos prepararlos para estas competencias del siglo XXI y ya en un nivel número uno ¿verdad? donde tenemos que los estudiantes están utilizando están regulando inclusive su comportamiento ¿verdad? a un nivel tal que están aplicando códigos básicos de conducta para el uso de dispositivos digitales ya son estudiantes que por ejemplo saben que no pueden estar jugando si se les da oportunidad de tener acceso a la tecnología pues no es que van a estar jugando y jugando van a tener como una noción de que tiene que tener un horario donde primero hacen algo ¿verdad? básicamente están regulando la atención en algo y después pueden tener un espacio de ocio y demás aquí por ejemplo están utilizando herramientas web para crear sus portafolios de aprendizaje entonces aquí lo que quería era acomodarles como una visión muy general acerca de qué de qué estrategias metodológicas podemos utilizar con nuestros estudiantes y dónde nos encontramos porque obviamente a veces podría ser que estemos utilizando solamente ciertos usos poderosos tal vez pueda ser que queramos utilizar otro uso poderoso tal vez como más nuevo de los que yo les presenté acá o inclusive si yo dentro de los usos poderosos que ya estoy utilizando puede ser que yo necesite explorar para ver cómo de qué manera yo logro llevar a mis estudiantes del nivel 3 al nivel 2 o al nivel 1 obviamente esto se trata de ir paso a paso es algo a veces lento que como ustedes educadores bien lo saben pues es algo que con los estudiantes requiere su tiempo pero la idea acá es como que nosotros como educadores podamos tener como una visión acerca de por dónde queremos ir a nivel metodológico con el uso de las tecnologías porque efectivamente esto es universal esto lo podemos utilizar para toda la toda la humanidad ¿verdad? que conforman nuestros estudiantes ¿verdad? que ahí tenemos los diferentes comportamientos ¿verdad? este modos de ser ¿verdad? entonces realmente cuando tenemos a nuestros estudiantes es el mundo entero ¿verdad? y las diferentes competencias habilidades de aprendizaje que hay ¿verdad? que son muy diferentes entonces pero esto como tal lo podemos aplicar obviamente haciendo los ajustes que nos que nos correspondan entonces no sé si aquí hasta acá hay alguna pregunta por el momento no ok ok perfecto ¿se va entendiendo? tal vez si me puedan comentar rápidamente en el chat si hay alguna duda si tal vez este necesito como aclararlo mejor no sé ahí les agradezco la realimentación en la mensajería o bien si ustedes quieren habilitar el micrófono vamos bien como para que hagamos un ejercicio ese silencio a veces es como positivo bueno dicen no 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 dicen que sí está muy claro también dicen que en realidad está muy claro y excelente comunicación perfecto muchísimas gracias les agradezco mucho esa realimentación es como cuando ustedes dan clases pero a veces uno no quiere sentirse solillo a veces como explicando todo y que uno quiere ver de alguna forma que lo están escuchando y de alguna forma como que el mensaje se está dando a entender por lo menos parte de sí sí gracias no no yo no quería como interrumpir mucho porque a veces yo hablo demasiado y se me va y cuando me di cuenta ya no dejé a otros compañeritos y compañeritas salud Karen mira este en realidad es un gran reto yo tengo ya mi edad y pues este he tratado he tratado en la medida posible poder como se llama actualizarme y meterme en lo que era y nosotros pues algo manejamos algo pero ya los jóvenes manejan mucho más este y lo que hacemos nosotros es como pellizcar como travesear pero sí es un gran reto un gran reto para nosotros y claro pues este es muy muy interesante porque uno tiene que estar en procesos de actualización constante y a esos tiempos que uno también como docente se tiene que formar la idea de ser alto y acta y las tecnologías uno tiene que utilizarlas en el caso pues yo no voy a poder lograr pues este en todas estas herramientas y en todas estas herramientas y aplicaciones humanamente he hecho lo posible para tratar de pues abarcar las que me puedan servir pero sí ya me vas a yo la tecnología pero no es el comentario que quería hacer era que pues atreverse a hacer el cambio no tiene el paradigma y y está bonito porque este tanta cosa que tiene uno para poderles este ayudar a los chiquillos que no tienen pero hay muchos que obviamente conocen verdad pero sí es interesantísimo pensar en los escenarios en los ambos escenarios verdad que tenemos ahora en este momento gracias Alejandro gracias a usted por el comentario se lo agradezco mucho sí efectivamente como usted menciona es un reto verdad como les decía también al principio verdad donde los estudiantes están expuestos a un mundo tan impresionantemente cambiante a nivel tecnológico que nosotros a veces vamos agarrando verdad como bien decía a veces como las obritas verdad la olla alrededor verdad como bueno efectivamente yo creo que es como usted también lo indica verdad un poquito esa voluntad de por lo menos ir tratando de hablar ese lenguaje que el estudiante lo percibe verdad el estudiante percibe muchísimo cuando el docente está haciendo de su parte para tratar de hacer la clase hablar un poquito más en la línea del estudiante verdad por lo menos he notado cuando tenía la experiencia en este en la mediación con los estudiantes pues que eso lo agradecía mucho verdad pues por lo menos a nivel de disciplina a nivel de poner atención y también hemos visto en otras experiencias verdad otras charlas que he escuchado de otros expertos que a veces han indicado lo mismo verdad que a veces el docente el estudiante más bien a veces lo que más agradece son como ciertas cositas que va haciendo la persona docente que inclusive es como de que sobrepasa como ese lenguaje verdad es como el lenguaje no verbal verdad que a veces inclusive son las cosas que está haciendo es como la actitud en general que refleja el docente cuando quiere hacer las cosas un poquito diferente y los estudiantes le ayudan verdad cuando ese profe se equivocó es que no es de esta manera se hace de esta manera y está bien se vale y de alguna forma el saber pedagógico nadie se lo va a cuestionar nunca verdad es más que todo el nivel tecnológico que ahí podríamos si requerir el apoyo y podemos aprovechar estudiantes líderes que nos ayuden a ir implementando cosas escucharlos a ellos también ayuda mucho verdad preguntarles que les gusta más tratar de ver observarlos a ellos un poquito más en recreo verdad este a veces hay ciertos juegos que ellos están utilizando que uno podría encontrar de repente alguna estrategia de un juego similar pero que sea como enfocado en un aprendizaje entonces ahí lo que quiero decirles es ir poco a poco verdad y no fuscarnos por estas cosas que se ven tan grandes verdad y tal vez que hay muchísima información sino que vayamos poco a poco ustedes son los que mejor conocen el contexto de sus estudiantes y pueden ir avanzando poco a poco ahora lo importante es como tener claro cuál es esa intención pedagógica hacia dónde queremos llevarlos y a partir de esa intención pedagógica clara buscar acompañarnos de los programas y también tratar de retarnos un poquito sabemos obviamente que el tiempo no el tiempo nunca es suficiente y estamos a veces planeando un domingo o un sábado quitándole el tiempo a nuestras familias y es algo complejo verdad yo o sea los que somos educadores pues sabemos que es algo más sencillo verdad y uno a veces pues sí está tentado como hacer lo que está ahí estructurado y más fácil pero tenemos que irlo haciendo poco a poco yo creo que con la pandemia sí o sí hemos visto como que hemos tenido que hacer cambios más abruptos en cuanto a la metodología y entonces se trata como de ir haciendo algo que sea la clase como más amigable verdad y sabiendo que tenemos que apoyarnos unos a otros verdad es ese tipo de cosas pero sí le agradezco mucho el aporte aquí les voy a dar una información también que les espero que ustedes puedan tomar el tiempo para explorarla verdad bueno una preguntita rápida tal vez por acá los estudiantes explican sus trabajos o experiencias de aprendizaje reflexionan sobre lo que han aprendido del tema y del proceso seguido y porque es importante apuntan lo que harían de otra forma en una futura ocasión esta afirmación corresponde al uso aprender en conexión y colaboración con otros controlar más el proceso de aprendizaje y lograr mayor autonomía o descubrir y comprender nuevo conocimiento el que la pega dice doña Alejandra León que le patrocina hay un paquete completo de todo lo que es Cientec no mentira eso es una broma pero en este momento sí me gustaría tal vez que puedan decirnos ahí en el chat ver la cual consideran que es o si ustedes quieren habilitar el micrófono pueden también indicarlo de lo que vieron anteriormente los estudiantes explican sus trabajos o experiencias de aprendizaje reflexionan sobre lo que han aprendido del tema y del proceso y porque es importante apuntan lo que harían de otra forma en una futura ocasión ¿a qué le suena más? ¿puedo opinar? claro adelante ok bueno con base a mi experiencia digámoslo así porque bueno yo soy estudiante de pedagogía en la universidad nacional el semestre pasado llevamos un curso precisamente de recursos computacionales para aplicar en la mediación pedagógica y bueno teníamos que realizar un portafolio y dentro del portafolio teníamos que poner la recopilación de las actividades pero el profesor digamos nos puso como un reto llegó y nos dijo que teníamos que buscar una aplicación que no fuera las que ya habíamos visto o las comunes las más típicas que él quería que exploráramos que averiguáramos y que en la clase digamos expresáramos nuestra experiencia con base a dicha aplicación si nos costó entenderla si fue fácil si lo utilizaríamos en clase entonces con base a lo que está ahí yo creería o apuntaría que es el de descubrir y comprender un nuevo conocimiento porque bueno en mi caso yo escogí la aplicación Educandi que se aplica mucho para lo que es matemáticas en la parte de la escuela y en realidad yo parecía como una chiquilla entretenida con la aplicación entonces siento que es más que todo como el descubrir y comprender digamos perder el miedo y tirarse conocer porque si nos quedamos con lo básico pues o lo normal no rompemos esa estructura no vamos a poder aprender que tal vez hay algo más fácil pero más entretenido al alcance sí no muchísimas gracias por su participación Lucía bueno esto es como un poquito está más o menos y efectivamente estas respuestas en realidad tienen un poquito de todo ¿verdad? entonces sí tiene razón en el sentido de que se ve ese proceso de descubrir y comprender nuevo conocimiento tal vez como la está escrita puede dar a entender o se enfoca un poquito más en esta en controlar más el proceso de aprendizaje y lograr mayor autonomía pero efectivamente para lograr hacer esto tienen que pasar varias cosas y es lo que usted está comentando tiene que pasar esto ¿verdad? inclusive puede aprender puede pasar esto ¿verdad? entonces en realidad este se parece un poquito más de acuerdo como lo planteamos anteriormente pero está en lo correcto o sea cuando uno está aprendiendo este tipo de cosas en realidad uno lo ve todo que se parece porque cuando usted está haciendo el proceso educativo en la planificación de todo está muy interrelacionado ¿verdad? entonces efectivamente eso es lo que está pasando en la clase y en este caso pues sí entonces incluye esta pero efectivamente como habla un poco más en relación a que el estudiante está reflexionando ¿verdad? por sí mismo ¿verdad? y entonces está como pensando ¿verdad? y está como de alguna forma compartiendo ya una vez lo que ya ha organizado en su mente ¿verdad? entonces de alguna forma por eso es que tal vez la apuntamos un poco más por acá pero la otra está incluida y inmersa en esto vamos a explorar un poquito más acerca de esto ¿verdad? vamos a avanzar y sobre todo vamos a ver cómo vamos con el tiempo Karen ¿hasta qué hora tenemos? es un taller ¿verdad? sí según dura 90 minutos ok tenemos como ¿hasta qué hora? hasta las 8 hasta las 8 perfecto entonces vamos a hacer como una pequeña intervención por acá con este enlace vamos a compartirlo por acá vamos a compartirlo aquí en el chat siempre en la línea de que vayamos entonces de una vez como abordando cuál es el uso que consideramos de acuerdo a lo que les comenté que estamos utilizando más ¿verdad? aquí están los 5 los 5 usos entonces lo que lo que quiero es como que ustedes puedan anotar aquí el que les suena a ustedes más yo sé que ustedes utilizan muchos de estos y pueden ser que a veces utilizan como una mezcla pero cuál es el que ustedes tal vez se sienten como más inclinados a utilizar con sus estudiantes ¿no? entonces pueden elegir este o este o este o este que ustedes gusten ahí les puse la información en el chat entonces ahí por favor me indican y vamos a ver también en el chat se vale ahora cualquier cosa y lo consideramos las que veo hay una opinión que he aprendido junto a los niños en el uso de la tecnología y sobre todo somos de Tisa y Pizarra sí, efectivamente somos de esa época sí, efectivamente la época en realidad donde esto ha cambiado muchísimo ¿verdad? pero sí, efectivamente a veces cuando estamos utilizando algún tipo de software o algún tipo de tecnología puede ser que estemos haciendo algún uso o que pensemos que estamos haciendo algún tipo más de uso puede ser este descubrir y comprender nuevo conocimiento o que nosotros hagamos algunas actividades de mediación que están más orientadas a esto a crear nuevo conocimiento para que el estudiante obviamente lo haga ¿verdad? o como vimos anteriormente si vemos que el estudiante está siendo más capaz a la hora de usar esta tecnología en la clase de que esté controlando su aprendizaje y que esté logrando mayor autonomía o este otro que le como están aprendiendo conexión y colaboración con otros ¿verdad? ¿cuál de estos consideran ustedes que utilizan más? voy a irme por acá un poquito ya le voy a compartir aquí la pantalla donde veamos las participaciones ya le voy a compartir por acá muchas gracias por todas las participaciones me gusta mucho escucharles a ustedes y ver sus intervenciones que de alguna forma probamos viendo esto cómo conecta o no conecta también todo se vale ok entonces vean que a partir de lo que estamos las personas que estamos compartiendo en este taller pues estamos observando que el uso que estamos observando más frecuente es controlar más el proceso de aprendizaje y lograr mayor autonomía pues muy bien excelente otros usos todo esto es válido ¿verdad? también es descubrir y comprender nuevo conocimiento aprender en conexión y colaboración con otros crear nuevo conocimiento y usar y aplicar nuevo conocimiento con audiencias auténticas para propósitos reales entonces muy bien aquí en realidad pues es un poco hacer la lo que quería con esto es como que hiciéramos cada uno como una reflexión ¿verdad? acerca de qué tipo de uso estamos usando más en nuestra clase porque la actividad que sigue pues me gustaría que ustedes con el material que les vamos a compartir puedan explorar ideas de aplicación que les permita a partir del uso que ustedes escojan cualquiera de estos usos pueda ser el uso que tal vez ustedes utilicen más está bien ahí van a ver otras ideas de aplicación dentro de ese mismo uso por ejemplo si la mayoría está apuntando a este pues ahí mismo ustedes pueden ver este mismo uso pero por ejemplo si también les llamó la atención a alguno de los otros usos y quieren como aventurarse acerca de explorar qué tipo de ideas o estrategias podrían considerar en su planificación pues también me gustaría que tomemos ese tiempo para hacer ese ejercicio entonces vamos a al taller nuevamente a la presentación y vamos a ir entonces a este otro ejercicio posiblemente no tengamos los 30 minutos ¿verdad? aquí tenemos tal vez como unos 15 minutos puede ser para que tengamos un momento aquí se los voy a explicar primero vamos a hacer lo siguiente van a elegir un uso poderoso de su interés cualquiera de los 5 que vimos como les decía anteriormente puede ser el uso que a usted le guste más o que le llame más la atención aquel que usted utiliza más en su práctica pedagógica y usted quiera abordar otras ideas de aplicación que están dentro de este mismo uso o bien usted puede elegir alguno de los otros usos que tal vez usted del todo no está utilizando le están hablando en chino y usted tal vez quiera ver de qué trata usted puede escoger el usuario que sea solamente uno por cosas de tiempo ¿verdad? vamos a acceder un enlace que es el que le vamos a compartir acá esta es una presentación en las cuales tenemos una serie de estrategias consejos que ustedes pueden explorar vamos a ver a la hora de que primero les voy a modelar un poquito aquí la navegación ustedes van a ver ahí que hay algunos videos van a ver archivos PDF van a ver infografías libros digitales o algunas presentaciones interactivas y la idea es que ustedes puedan ir viendo cada uso poderoso y van a ver aquí a la derecha por ejemplo estos hipervínculos que son interactivos entonces si usted le da click ¿verdad? donde dice la manita entonces posiblemente lo va a llevar a ver un video o un documento aquí en este caso es como un video lo tengo sin audio en este momento pero bueno es nada más como una forma demostrativa rápida del tipo de información que vamos a encontrar entonces aquí está ya el video que les explica un poquito algunas cosas muy puntuales pero son cositas que duran un minuto o dos minutos o igual aquí carpetitas donde hay alguna información ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? que ustedes exploren por uso poderoso o sea elijan un uso puede ser si es el uso el número uno el que dice descubrir y comprender nuevo conocimiento se quedan por ahí explorando esto hace ratito o si a ustedes les gusta el uso poderoso dos crear nuevo conocimiento se quedan por ahí o el tres ¿verdad? la idea es que no no exploremos ahorita todos los usos porque no tenemos tiempo sino tal vez como que nos enfoquemos en un solo uso y a partir de esto ustedes exploren los diferentes hipervínculos entonces este enlace se los estoy compartiendo en este momento vamos a ponerlo en el chat ahí van a ver la presentación esta misma que les estoy compartiendo pero no se vayan todavía a la presentación antes de irse a la presentación por favor exploren entonces ese uso poderoso con esos recursos y por favor respondan a esta pregunta aparte una vez que esté realizado esa exploración que vamos a tener unos 15 minutos entonces son las 7 y 35 bueno con número 7 y 35 digamos que hasta las 7 y 50 entonces ahí usted va a compartir va a responder a esta pregunta ¿de qué forma usted podría poner en práctica las ideas de aplicación que se plantean en el uso poderoso? o sea viendo la información como en dónde le hace usted click ¿verdad? si efectivamente qué podría poner en práctica de lo que está diciendo la información de esos usos poderosos y una vez que usted ha explorado la información y usted ya ya tiene como clara la respuesta que tiene por acá o que le gustaría aportar al taller sube la información acá en este otro enlace que se lo voy a se lo voy a mostrar por acá este es un enlace que lo que nos va a permitir es como subir el aporte ¿verdad? este posiblemente aquí puede hacer que les pida loguearse ¿verdad? es como crear una cuenta ¿verdad? y ingresarse este y acá básicamente lo que hacemos es subir mediante un papelito ¿verdad? que es donde dice aquí como un más y a la hora de hacer un papelito ponemos nuestra idea por ejemplo utilizar el Word Mapo Conceptual después de que yo hice la la exploración me surgió esa idea entonces lo que hago es como agregar esto y lo estoy utilizando para el primer uso poderoso entonces le doy más pero la muevo al al uso que corresponda voy a ampliar aquí un poquito más vean que por ejemplo arriba están columnas que están enfocadas por el uso poderoso entonces si corresponde al uso poderoso uno el que usted estaba explorando y su idea va por ahí entonces por favor la agrupa en esa en esa columna si es en el dos lo hace de esta manera verdad y así para cada uno de los usos poderosos entonces que es lo que vamos a hacer vamos entonces a explorar este recurso que se los acabo de compartir por acá este otro del Stoneboard se lo voy a compartir ahorita como después de la exploración tal vez como a las 7 y 45 ya les estoy enviando por acá el link este doña Lucía no sé si pueden verlo es este que está acá se lo voy a copiar nuevamente entonces a partir de este momento utilicemos este tiempito para explorar el la presentación que vemos por acá preguntas dudas ese silencio es como si bien estudiantes ese silencio es como sepultura es como todo clarísimo o no no se entiende nada este este es el link de la presentación pero el otro en el que hay que ir rellenando el que yo se los comparto ahorita primero tal vez tenemos oportunidad de comparar de explorar cada uno explore poderoso que quiera verdad si es el uso poderoso 2 3 4 y 5 exploren un poquito el material que hay ahí y valórenlo verdad por favor a partir de lo que ustedes observan efectivamente si les conecta con alguna idea de cómo lo podrían poner en práctica en su quehacer educativo esa es un poquito la idea de lo que vamos a hacer en estos minutos que tenemos por acá en estos 10 12 minutos igual yo voy a estar por aquí ante cualquier consulta voy a estar más bien aquí voy a abrir el chat para cualquier cosa ir viendo sus consultas por escrito o bien si ustedes quieren habilitar su micrófono pues también con mucho gusto pero que no se nos vayan por favor se nos queden por aquí que dicho tenemos 23 personas ha subido que dicho para las personas que se nos vienen uniendo estamos explorando usos poderosos de las tecnologías a partir de lo que son como una propuesta metodológica y en este momento estamos compartiendo una presentación en la cual cada persona tiene oportunidad de explorar cada uso con diferentes recursos entonces por ejemplo si yo estoy en el uso poderoso 3 que dice aprender en conexión y en colaboración con otros entonces yo puedo ingresar que se yo si yo soy docente de primaria entonces yo le voy a dar clic acá para ver el material que está incluido acá entonces por ejemplo aquí me están dando o me están compartiendo un archivo en un formato que es Book Creator que es como un libro digital donde me están diciendo como 4 pasos concretos en los cuales yo puedo compartir mis producciones en una plataforma digital entonces aquí me están diciendo que puedo utilizar sitios web wikis blogs redes sociales presentaciones videologos programas de radio que las tengo que subir y que tengo que crear una publicación atractiva entonces me están dando como ciertos consejos que yo puedo considerar en mi práctica pedagógica entonces la idea ahorita es que cada uno cada persona escoja un uso poderoso por cosas de tiempo y a partir de eso uso poderoso puedan responder la pregunta que tenemos por acá de qué forma podría poner en práctica las ideas de aplicación que se están planteando en ese uso poderoso con esos recursos en el quehacer pedagógico dice Guillermo Alfonso que si puede revisarlo después desde el celular tengo problemas de acceso a la presentación yo creo que eso está en online ¿verdad? sí, sí está en línea lo pueden ver en línea pero sí yo lo entiendo también por ahí por aquello que si se quiere ver en la computadora con la pantalla más grande obviamente si hay una diferencia importante entonces no hay ningún problema ahí cuando tengan oportunidad esta presentación como tal es un esfuerzo institucional yo aquí nada más vengo como posero de un trabajo de muchísimas personas de personas muy académicas y muy capaces y aquí nosotros lo que hacemos es poner esto en práctica lo que nos da más alegría es que ojalá esto sirva de alguna forma al quehacer educativo donde se las podamos dar de una forma como más preparado más cocinada para que ya la encuentre más fácilmente entendiendo que al ser nosotros docentes sabemos que nunca hay tiempo entonces de alguna forma como encontramos ideas o estrategias recursos que nos puedan servir a todos para poner en práctica estos usos poderosos que están alineados a lo que es la inclusión de la tecnología en los programas curriculares del Ministerio de Educación Pública entonces por ejemplo aquí tenemos este uso poderoso 4 que a mí me gusta mucho hay una serie de recursos de cómo ponerlo en práctica con diferentes etapas presentaciones interactivas aprendizajes autónomos por acá en el uso poderoso 5 y las características en los estudiantes son diferentes formatos van a ver que hay genialis hay algunos documentos que están en Word o también están como algún tipo de infografías como las vemos por acá por ejemplo esta es una infografía que nos ilustra cuáles características podemos identificar en nuestros estudiantes cuando están aprendiendo de forma autónoma si son responsables de sus propios procesos de aprendizaje si tienen deseos de aprender sobre diferentes temas y los conversan con sus compañeros si se están planteando objetivos de aprendizaje están planificando cómo alcanzarlos y les dan seguimiento conocen su propio estilo de aprendizaje identifican técnicas de estudio que se ajustan a esto si saben buscar información consultan personas expertas recursos tecnológicos que les facilitan hacia su trabajo y otras más todo esto es un material que les queda a ustedes también aprovecho para darles el anuncio comercial de que todo eso está incluido en una plataforma que nosotros tenemos en la fundación o en el programa que se llama bancoderecursos.fot.ac.er pero no se preocupe todo esto se los estamos compartiendo para que usted no se preocupe ahí como de apuntarlos sino que ahí con este material usted va a tener acceso a esto ok voy a proceder a compartir el enlace de las de las respuestas a la pregunta para las personas que lo vayan haciendo esto lo vamos a poner por acá si para mi llamo efectivamente lo puede revisar después no hay ningún problema esta página perdón pero si esta página que estoy compartiendo es para que ustedes compartan por favor la respuesta de qué forma podrían poner en práctica las ideas las ideas de aplicación que hemos planteado hasta el momento verdad con eso poderoso que estábamos explicando anteriormente o también con la exploración de este recurso que estamos viendo por acá o no sé no sé si alguien quería hablar pero si la idea es como compartirlo acá en este stoneboard bueno lo llaman así es como un tipo de esta es una herramienta para también de paso si se la quieren utilizar es como un tipo patlet donde nos permite crear información y por acá lo voy a estar mostrando para cualquier cosa y las personas que vayan explorando la información pueden ir compartiendo estas ideas de cómo ponerlas en práctica ahora lo acabamos de ver al final les voy a compartir el enlace de la presentación general de toda la presentación que hemos utilizado para que ahí les quede también pero para no confundirles ahorita con los diferentes enlaces que les estoy compartiendo mejor lo voy a hacer al final tenemos por dicha 24 personas que dicha eso me alegra mucho entonces de estas 24 personas ahí les agradezco que por favor puedan ir aportando sus ideas de cómo poner en práctica el uso poderoso que ustedes escogieron verdad el uso poderoso son estos estos que vimos que vimos acá vamos a subir un poquito más estos sea el uso poderoso uno que es descubrir y comprender nuevo conocimiento o el uso poderoso dos crear nuevo conocimiento el uso poderoso tres aprender en conexión y colaboración con otros el uso poderoso cuatro que es usar y aplicar nuevo conocimiento con audiencias auténticas para propósitos reales el uso poderoso cinco controlar más el proceso de aprendizaje y lograr mayor autonomía alguien ha logrado ingresar en esta página de Stoneboard ahí les agradezco si me pueden indicar en el chat si tienen algún problema para ingresar yo estoy tratando de ingresar bueno ya me hice la cuenta y luego lo di estudiante y todo eso pero dice que la pizarra es privada ah en serio vamos a ver bien bueno aquí está el enlace vamos a ver si vamos a compartir por aquí el enlace no sería tal vez como en configuraciones si gustan pueden intentar con este último enlace que les compartí por acá que en teoría este es como un enlace como colaboradores sería como invitar por correo y aquí sería por medio del enlace que aquí básicamente en teoría debería permitir con este si gustan ahí por favor Karen si pueden intentarlo con ese enlace y me avisa por favor si ya eso sería por si uno quiere compartirlo vía correo vaya ya Karen lo logró ahora sí excelente si a veces como toda la tecnología tiene sus cosas a veces la herramienta que usted está utilizando tiene que probarla antes y a veces hay que considerar si tiene el usuario aquí tengo ya dos personas al docente Lester y a la docente Karen o Karen perdón ahí nuevamente para explicarles a los que van ingresando entonces en el botoncito del más que dice add o dependiendo si usted lo tiene en español añadir o add y aquí lo que hace es como agregar su puede agregar un texto igual con sus estudiantes después con Carmen ustedes pueden travesearlo y pueden compartir inclusive imágenes o videos este es como muy amigable y inclusive si le quieren cambiar el color pueden cambiar para que es como tipo post aparezca como el color que ustedes gusten y ya le dan el botoncito de ok de check ok compartir tal vez alguna información de cómo lo estamos localizando acerca de qué tipo de uso poderoso les llamó la atención más o sea del material que ustedes exploraron y qué ideas de aplicación ustedes como están identificando en este momento para ponerlas en prácticas en su quehacer pedagógico eso es como la finalidad ahorita en este ejercicio y tenemos cinco columnas porque cada columna pues es para que ustedes puedan agregarla según el uso poderoso que ustedes hayan hayan escogido tenemos también a la docente Fernanda excelente que ingresó también en el standboard igual les agradecemos a las personas que ya están por acá y si pueden tal vez dejar la publicación para tal vez ver un poco en general un poquito que aquí llegamos ya para pasar a otra parte del tallercito ya como hacer el cierre ingresión del cierre si tal vez sacas un poquito lo que quita es el tiempo de la de ingresar verdad con el usuario ok ok vamos a ok dicen ahora que no puede ingresar tal vez si con este enlace Pablo no sé qué tipo de error le está dando a ver si me podría compartir un poquito el error que le dan a veces puede ser que necesita como validar si es como el ingreso tal vez algún correo electrónico para verificar ok también la docente Teresita ya se acaba de unir ok bienvenidos todos aquí lo que estamos haciendo es aportando ideas acerca de cómo podríamos implementar los usos poderosos considerando el material que les acabo de compartir por acá verdad donde tenemos como diferentes elementos entonces aquí como cada uno pudiera ver rápidamente pues algunos de los recursos que están acá obviamente hay mucho verdad que explorar y es muy rápido verdad para el ejercicio que estamos haciendo verdad pues obviamente este la idea de esto es que les quede el material para que ustedes ya lo exploren con carna pero aquí es si alguien logró explorar algo pues si nos pueden compartir alguna idea pues bienvenidos para lograr tener como algún tipo de consenso o idea de cómo lo están percibiendo el material para su uso educativo tenemos en este momento ya a varias personas ok excelente ya tenemos aquí un posteo de Teresita Teresita está compartiendo que básicamente le está permitiendo el material que se está explorando para poder realizar material colaborativo entonces muchas gracias excelente si esa es la idea precisamente que este material por ejemplo cuando ustedes lo exploren les ayude básicamente cómo poder crear el material colaborativo en este caso le dan como algunas pistas como qué es lo que debe incluir ese material aquí también vemos que en el uso poderoso 5 tenemos que es introducir un tema con videos y luego alguna aplicación excelente si esto es como una forma que le permite controlar más este proceso de aprendizaje y lograr mayor autonomía a la hora de exponerles algún tema y después alguna aplicación inclusive no sé si han visto cuando ustedes el video me imagino que muchos lo hacen es que le ponen pausa o hay aplicaciones como el puzzle que les permite inclusive como hacer pausas interactivas para que el estudiante responda alguna pregunta de lo que va comprendiendo efectivamente como está compartiendo aquí Tarecita que genera auto evaluación también aquí hay otras ideas en el uso poderoso 1 para también crear videos y PDFs para que sean más comprensivas la materia ajá excelente me alegra muchísimo que esto esté detectando o conectando este tipo de ideas a la hora de que ustedes puedan compartir este material y nuevamente es algo como un ejercicio muy rápido de verdad vamos acá nuevamente a la presentación les agradezco mucho acá a Fernanda a Keren a Lester a Paola y también a Teresita también veo a Rocío que se han conectado y que están compartiendo sus puntos de vista este también les va a quedar a ustedes con suerte esto también les puede ayudar a algunos de las personas que estamos aquí en este en este taller para que al final nos quede como un mural de ideas de cómo podríamos como aplicar estos diferentes usos poderosos de la tecnología entonces a todos muchas gracias para ser respetuosos con el tiempo vamos a volver aquí a la presentación nuevamente entonces les agradezco por favor ir aquí de nuevo a la pantalla principal para que ya pues podamos ir haciendo el cierre del taller que seamos respetuosos porque si es una jornada larga verdad o sea no es cualquiera que está trabajando desde la mañana y después llega a las 8 de la mañana a las 8 de la noche entonces este excelente yo más bien los felicito montones por estar acá aquí está la bibliografía que estamos utilizando para poder crear este esta presentación a partir de la experiencia que tiene la la fundación en el programa nacional de informática educativa del ministerio de educación pública y la fundación Omar Dengo y además de los usos poderosos que estamos utilizando como un norte verdad pedagógico hacia donde queremos llevar a todo lo que son los usos educativos verdad el uso de la tecnología que sabemos que es más que el chunche verdad sino que realmente lo que más cuenta es ese aprendizaje que se logra hacer con el estudiantado y por acá les dejamos alguna cita verdad ustedes lo que acaban de hacer han estado en una actividad productiva han estado con una actitud de conocer han estado han estado respondiendo han estado afirmando algunos conceptos algunas ideas y esto es un acto como dice este autor Eric Rohn de amar verdad para desarrollarse ustedes mismos e intensificar la vida algo que siempre es muy importante ser conscientes en los momentos donde en los momentos que estamos viviendo entonces me pareció como interesante la cita para lo que ustedes están viviendo en este congreso y felicitarlo nuevamente agradecerle muchísimo la atención de parte mía estamos cerrando el taller de esta manera y ahí les queda mi contacto ahí tienen mi correo electrónico verdad o el número de teléfono por si tienen cualquier consulta un placer voy a dejar de compartir la pantalla para tal vez no sé Karen ahí nos indica si tenemos algún tiempo o si no yo creo que ya estamos pasando el tiempo no no este vamos bien ahí les dejo el link para la evaluación y asistencia de la charla ahí está también el código que es 242G y el nombre de la charla que está como permíteme descubre e implemente aprendizajes utilizando usos poderosos de las tecnologías digitales con Alejandro Calvo agradecer a Alejandro por la por el taller por todas estas herramientas nunca había visto genial y yo soy estudiante de pedagogía entonces no me pareció interesante ahora voy con con eso a realizar mis presentaciones también ahí les estoy perdón compartiendo el enlace de la presentación general la que engloba todo si usted tiene el acceso a esta presentación ahí usted va a tener este el acceso a todos los diferentes recursos que vimos entonces para que guarden esa presentación última o los otros enlaces también les les ayudan este y el contacto ahí están en la presentación para que están preguntando ahí lo pueden ver en el correo electrónico o en mi correo electrónico es alejandro.calvo arroba fot f o d punto ac punto ac punto c y con todo gusto para servirles muchas gracias también a todos los participantes este les seguimos este invitando para que participen en las otras charlas y también talleres que habrán estos días